Saludo a quien les habla Ernesto Robles González, estudiante de término de la carrera Licenciatura en Derecho, cruzando en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, asignatura Derecho Laboral II, impartida por el profesor Coronado. El tema a desarrollar en el día de hoy son los conflictos de trabajos, haciendo una definición de conflictos de trabajo, cuáles son esos conflictos, las causas por las cuales se generan, cuáles son las vías y soluciones para resolver dichos conflictos de trabajos entre empleadores y empleador. El objetivo sería definir qué son los conflictos de trabajos o conflictos laborales. Y podemos definir que los conflictos de trabajos no son más que la lucha de intereses que se suscitan tanto entre el empleador como el trabajador. Cada uno defiende sus intereses y, en consecuencia, es lo que podemos decir, que ahí existe un conflicto de trabajo. Dentro de las principales causas de los conflictos laborales, podemos mencionar, a modo de ejemplo, cuando en la empresa, los dueños de la empresa deciden hacer nuevos cambios, nuevas transformaciones, y esto genera un disgusto entre los empleadores. Pero, de igual manera, también puede ser el caso del incumplimiento de lo contratado, puede ser por el dueño de la empresa o por el trabajador. Pero, de igual manera, sucede también cuando los trabajadores quieren que su empleador le beneficie con un reajuste salarial, con nuevas formas de salario. Y esto, entonces, son las causas por las que podemos decir que surgen los conflictos de trabajos en las empresas. Señalar que estos conflictos siempre se dan entre empleador y trabajadores. Al hacer una clasificación de los conflictos de trabajos, según Lupo, en su acápice 846, establece que los conflictos pueden generarse, o sea, su clasificación, por los sujetos, por los sujetos, por estos sujetos que intervienen en ello. También por la naturaleza del interés que está en juego, y podríamos decir también por el objeto del conflicto que genera estas dificultades en los trabajos. Dentro de las soluciones que podríamos anotar para resolver estos conflictos, que podríamos decir que son los conflictos, o sea, la solución de un conflicto en términos jurídicos, ahí entra la parte de la mediación de los entes envueltos en tal dificultad. Y es por esto que podríamos decir que la tercera persona en mediar es aquella que intenta ver cómo solucionar esa problemática presentada entre el empleador y el empleado. Dentro de las vías para solucionar estos conflictos es necesario señalar que aquí es bien visto la facilitación, o sea, la facilitación que tiene el intermediario, llámese el tercero, para lograr la mediación entre el trabajador y el empleador. Pero también está la mediación, que es el que media entre las personas envueltas en la situación de dicho conflicto laboral, tratando de que las partes puedan llegar a un entendimiento lo mejor posible. La indagación es otra de las vías para solucionar este tipo de conflicto, que no son más que las técnicas que utilizan los investigadores para abordar el tema y realizar recomendaciones que consideren pertinentes para la solución de dichos problemas, utilizando datos objetivos claros, con el fin de llegar a acuerdos sobre las posibles soluciones. Otra de las vías importantes para solucionar estos conflictos de trabajo es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? En este caso, las partes recurren a un árbitro, o sea, cuando nos referimos al árbitro, podemos decir, es como establece en el Código Laboral de la República Dominicana, es el juez, es al juzgado donde va, ya cuando no pudieron ponerse de acuerdo bajo ninguna de las vías, ¿verdad? Y formas para solucionar este conflicto. Entonces, es ahí que surge, entonces, el árbitro que actúa como un modo de juez, como acabamos de decir, que a través de las argumentaciones de los implicados en el hecho, en el caso, en el conflicto, pues, parte, entonces, en este caso, a dar unos resultados que favorezca al que realmente tiene la razón. Cuando nos referimos a un conflicto económico o a un conflicto de intereses, aquí se envuelven mucho los cosas, los aspectos sindicales, entre grupos, que surgen dentro de las empresas, entonces, aquí se trabaja en base a lo que establece el Código República Dominicana, y ahí es interesante hacer mención del artículo 395 del Código de Trabajo, del Código de Trabajo de la República Dominicana. De esta manera, hemos abordado, de manera, a grosso modo, los principales temas he puesto para que nosotros, pues, a través de esta modalidad muy innovadora, por cierto, felicitar al profesor, porque realmente esto motiva a nosotros los estudiantes de Derecho a perder el miedo escénico, porque cuando estamos frente a una cámara y hacemos este tipo de trabajo, este tipo de investigación, esta forma, esta modalidad, primero, nos estamos formando para poder abordar los temas sin temor, sin miedo, pero al mismo tiempo también nos estamos adaptando a la nueva forma de docencia que tenemos en el mundo a través de estas plataformas digitales. De nuestra parte, Ernesto Robles, muchas gracias y hasta una próxima intervención. Las fuentes utilizadas para nosotros hacer esta intervención ha sido el Código de Trabajo de la República Dominicana, al igual que también hemos visto algunos tutoriales a través de la internet, especialmente de la universidad abierta para adultos, o sea, la UAPA. Ahí hemos buscado algunos materiales, algunos tutoriales, videos por profesores, profesionales en la materia que tomamos como parámetro para abordar estos temas.